aquí tenemos una jugada donde la bateora conecta hits y la corredora de segunda viene por tercera y buscando anotar la carrera vemos aquí hay un bloqueo de home o la corredora busca a la catcher para chocar que creen ustedes o que decidirían como árbitros a continuación vamos a dejar de nuevo la jugada para que se aprecie mejor muchas gracias por vernos espero sus comentarios en la cajita de comentarios no olviden de suscribirse saludos a todos